Buenos días, jóvenes y señoritas del Colegio San Juan Bosco. Bienvenidos a una clase más del curso de comunicación para estudiantes de cuarto año de secundaria. Bienvenido también a cada uno de ustedes, jóvenes y señoritas que nos acompañan en nuestras clases del Colegio San Juan Bosco. Y espero que este material les silba para que ustedes puedan desarrollar actividades en sus cuadernos y también en el libro. Sabemos que nosotros trabajamos con la editorial Corel. Y en esta oportunidad vamos a hablar de otro representante que es del realismo peruano. En este caso vamos a mencionar a Manuel González Prada. Y vamos a hablar un poquito acerca de él. ¿Cuál es su verdadero nombre? En primer lugar, ¿ya? El verdadero nombre de este personaje es José Manuel de los Reyes González de Prada y Ullor. Más conocido como Manuel González Prada. Eso es su nombre. Él nació en Lima el 6 de enero de 1848 y perteneció a una familia aristocrática y conservadora. También sabemos que estudió en un colegio inglés de Valparaíso, lugar en el que su padre estaba desterrado. Después fue trasladado a Lima y matriculado en el seminario Santoribio de Mogrovejo. Por su carácter independiente se reveló ante las normas de la institución, ante la severidad del plantel. Y fugó. Luego se presentó al Real Convictorio de San Carlos de Ideas Liberales. También participó en la batalla de Miraflores en el año 1881. Ahora, ¿pero qué fue González Prada? En el mundo literario, él fue un ensayista, pensador anarquista y poeta peruano. Como ensayista es considerado uno de los mejores nacidos. Él fundó el círculo literario y también contrajo matrimonio con Adriana de Vermil. Por motivos familiares se trasladó a Europa y tuvo la oportunidad de conocer a egregios literatos como Emile Sola y Miguel de Unamor. En el año 1912, cuando regresó al Perú, aceptó el cargo del director de la Biblioteca Nacional en reemplazo del reconocido Ricardo Palma. Él falleció en Lima el 22 de julio del año 1918. Pero en cuanto a su estilo, vamos a mencionar que su prosa en sus ensayos fueron sonoros, acusadores, impetuosos, implacables y mordazos. También manifestó a través de sus ensayos el convencimiento de que solo la ciencia podría vislumbrar el camino de la verdad y la libertad. Despreció la ortografía de la Real Academia Española y propuso reformas ortográficas para simplificar la escritura del español. Además, fue precursor o iniciador del movimiento del indigenismo. González Prada fue el precursor de nuevas corrientes ideológicas también, aparte de ser precursor del indigenismo, también de corrientes como la ideológica, que en este caso son representados por los socialistas en el Perú. También realizó una acuciosa e interesante radiografía de los males que aquejaba nuestra sociedad peruana de su época. Ahora, ¿qué obra se escribió tanto en ensayo como en poesía? En ensayo, primero tenemos la obra que vamos a analizar ahora, El discurso en el Politeama, que fue publicado en el año 1888. Y su segunda obra más representativa que es Páginas libres, publicada en el año 1894. Este es el título original de la obra. Ojo a que en uno de sus estilos que hemos dicho que él despreció la ortografía de la Real Academia Española y propuso nuevas formas. Imagínense la palabra que está acá, mira, páginas, cómo está escrito. Esa es una muestra del estilo del poeta. Pero, ¿qué otras obras escribió? En primer lugar, vamos a mencionar sus ensayos. Tenemos Horas de Lucha en el año 1908. Tenemos Bajo el Oprobio en 1933, que es Óstumo, La Anarquía en 1936, Figuras y Figurones en el año 1938. Y El Tónel de Diógenes en el año 1945. En cuanto a su poesía, vamos a mencionar a la más conocida en las poesías, que es Minúsculas, publicada en el año 1901. Después tenemos Presbiterianas en el año 1909, Exóticas en el año 1911, Trozos de Vida, publicada póstuma en el año 1933. Y también tenemos Baladas peruanas, que es una publicación póstuma, también publicada en el año 1935. ¿Está bien? A continuación, entonces, vamos a realizar el análisis de su ensayo discurso en el Politeam. Les voy a pedir, por favor, que todos en este momento abran su libro de actividades. Entonces, página 92. Vamos a pedir la colaboración de algunos jóvenes y señoritas para que realicen la lectura de este fragmento. Antes de la lectura del fragmento, vamos a responder algunas interrogantes. La primera es, los estudiantes tienen muchas virtudes, es muy cierto. Ahora, ¿cuáles son necesarias para lograr una sociedad justa y solidaria? Repito, ¿cuáles de esas virtudes que poseen ustedes como estudiantes, en este caso, son necesarias para lograr una sociedad justa y solidaria? Cuando hablamos de virtudes, hablamos de las cualidades que ustedes poseen. No estamos hablando de defectos, sino de cualidades. A ver, voy a preguntar en este caso así, ya con nombre o alguien voluntariamente quiere decirlo. A ver, los escucho. ¿Qué virtudes creen ustedes que son para lograr una sociedad justa? Mis, el respeto. Muy bien, una de las virtudes es ser respetuosos. Excelente, señorita. A ver, otra más. Nuestra manera de socializarnos. Muy bien, ser empáticos, Iriana. Eso, ya la empatía. Una virtud es la empatía, entonces. Eso es, ¿no? Para poder socializar, hay que ser empáticos. Muy bien, Iriana. ¿Otra característica, por favor? Ser solidarios. La solidaridad, ¿cierto? Claro, si queremos una sociedad solidaria, pues entonces debemos ser solidarios. ¿Otra característica, otra cualidad, otra virtud, por favor? La humildad. Tolerancia, humildad, por supuesto. Yo tengo que ser tolerante, ¿no? Antes de ser solidarios, yo creo, jóvenes, que hay que ser tolerantes. Humildes también, porque no hay que discriminar, no hay que menospreciar en la sociedad, ¿cierto? Muchas gracias por responder. Ahora, ustedes, les pregunto, ¿quiénes creen, ya? Para ustedes, ¿quiénes creen que es más importante en el desarrollo de una sociedad? ¿Los jóvenes o los adultos? ¿Los jóvenes? ¿Jóvenes? ¿Por qué, señorita Mina? ¿Por qué cree usted que son los jóvenes? Me puede ser porque hoy en día los jóvenes influyen más. Por la influencia que poseen, dice Katia, ¿no? Eso es, este, la idea de Katia. Por la influencia que poseen, son los jóvenes, ¿ya? Muy bien. ¿Alguien tiene otra idea? Mis, yo digo que los dos. Los dos. ¿Por qué, Sara? Porque, o sea, ahora normalmente vemos que personas mayores, pues, tienen sus hijos o son las encargadas en criar a los más pequeños. Entonces, ellos inculcarían de una buena manera a los niños, mientras que los jóvenes que ya están, ya, digamos, en el mundo exterior trabajando o progresando, ellos ya, digamos, si entra uno al cargo de la política, ellos, este, pondrían ciertas normas. Entonces, cuando esos niños ya están formados, este, entrarían al mundo que los jóvenes ya han creado para ellos, digamos. Muchísimas gracias, señorita Sara, por tu aportación. A ver, ¿otra idea de otro joven o señorita, por favor? Solamente escuché a Sara y a Iriana, a Katia, mucho trigo también. ¿Alguien más desea aportar? Señorita Mina, señorita Cindy, joven Patrick, Jeremy, Heidi Zamora. Los escucho. La verdad es que me gustaría escuchar su opinión, porque estoy hablando de ustedes. La pregunta... Yo creo que los jóvenes porque son el futuro del país. Los jóvenes, porque son el futuro del país, dice la señorita Olenca. Muchísimas gracias por su aporte. A ver, Cindy, ¿qué opina usted? Serían los adultos y jóvenes. Porque, como explicó Sara, los adultos son quienes nos van a inculcar los conocimientos que tenemos ahora. Pero podemos tomarlo de la manera que queramos. Muy bien, ya. Gracias, señorita Cindy. Señorita Astrid, ¿me decía? Escuché, Astrid, que quería participar. Te escucho, Astrid. Joven Sebastián, ¿quiere emitir su opinión usted también? ¿Qué opina acerca quiénes son más importantes, los jóvenes o los adultos? A ver. La verdad, jóvenes, voy a darles... Dime, Astrid. Yo creo que los jóvenes... Astrid, la verdad es que no logro captar muy bien lo que estás diciendo porque está entrecortado. Me imagino que es el internet, pero gracias por intentar participar pese a esa dificultad. Muchas gracias, Astrid. Voy a emitir mi opinión, jóvenes. Lo que dice Sara y Cindy, creo que comparto con ellas. ¿Por qué? Porque los adultos, ya, voy a hablar de los adultos, tienen la experiencia para guiar, para sugerir. En cambio, los jóvenes tienen la vitalidad, tienen la fuerza y la influencia, ya, en esta sociedad. Entonces, si los jóvenes se dejan guiar o se dejan o reciben la opinión de estas personas, ellos con la fuerza y la vitalidad que tienen van a poder influir de forma positiva o forma negativa en la sociedad, ya. Eso sería. Ahora, ¿por qué les hacía esta pregunta? Porque aquí vamos a leer algo que tiene que ver con eso en el discurso, en el Politeama. Empieza diciendo, señores, por favor, cuando leen, quiero que lo hagan de forma enérgica y respetando los signos de puntuación. No se olviden la característica o el estilo de González Prada. No se fijen mucho en la ortografía, porque él no respetó, rechazó la ortografía de la Real Academia. ¿Está bien? Vamos a escuchar entonces, en este momento, al joven Jeremy, que va a leer solo el primer párrafo. Discurso en la Politeama. Señores, los que pisan el umbral de la vida se juntan hoy para dar una lección a los que se acercan a las puertas del sepulcro. La fiesta que presenciamos tiene mucho de patriotismo y algo de ironía. El niño quiere rescatar con el oro lo que el hombre no supo defender con el hierro. Muchísimas gracias, Jeremy. A continuación, le voy a pedir, por favor, al joven Samir. Samir va a leer el segundo párrafo. Los viejos deben temblar ante los niños, porque la generación que se levanta es siempre acusadora y juez de la generación que desciende. De aquí, de estos grupos alegres y bulliciosos, saldrá el pensador austero y casiturno. De aquí, el poeta que culmine las estrofas de acero retemplado. De aquí, historiador que marque la frente del culpable con un sello de indeleble ignominia. Muchísimas gracias, joven Samir, por su participación. El tercer párrafo le voy a pedir que lea a la señorita Kiara, por favor. Señorita Kiara, la escuchamos. Muchísimas gracias, señorita Kiara, por tu participación. Le voy a pedir a la señorita Margaret, por favor, que lea el siguiente párrafo. Señorita Margaret, le toca leer el siguiente párrafo. Señorita Margaret, estoy esperando que lea el siguiente párrafo. Estás hablando. De repente, mueve tu micrófono porque no te logramos escuchar. Tu micrófono aparece apagado. Ahora sí está prendido, ¿ves? Puedes iniciar nuevamente. Margaret, no te escucho. La verdad es que no te estoy escuchando, Margaret. Veo que ya activaste tu micrófono, pero no te estoy escuchando. Voy a pedir entonces la participación de la señorita Nadia. Nadia, por favor, lee el párrafo que le tocaba a Margaret. Ya. En la orgía de la época independiente, vuestros antepasados bebieron el vino generoso y dejaron las heces, siendo superiores a vuestros padres. Tendréis derecho para escribir el bochornoso epitafio de una generación que se va, manchada con la guerra civil de medio siglo, con la quiebra fraudulenta y con la mutilación del territorio nacional. Muchísimas gracias, señorita Nadia, por tu participación. Voy a pedir a la señorita Nicole Pérez que lea el siguiente párrafo. Si en estos momentos fuera oportuno recordar vergüenzas y renovar dolores, no acusaríamos a unos ni disculparíamos a otros. ¿Quién puede arrojar la primera piedra? Muchísimas gracias, señorita Nicole, por su participación. En este momento voy a pedir, por favor, a la señorita Heidi que lea el último párrafo. Sin especialistas, o más bien dicho, con aficionados que presumían de omniscientes, vivíamos de ensayos en ensayos, ensayos de aficionados en diplomacia, ensayos de aficionados en economía, política, ensayos de aficionados en legislación y hasta ensayos de aficionados en táctica. Estrategias y estrategias. El Perú fue cuerpo vivo, expuesto sobre el marmol de un anfiteatro para sufrir las amputaciones de cirujanos que tenían ojos con cataratas seniles y manos con temblores paralíticos. Vimos al abogado digerir la hacienda pública, al médico emprender obras de ingeniatura, al teólogo fantasear sobre política interior, al marino decretar en administración de justicia, al comerciante mandar cuerpos del ejército. Sí, ¿cierto? Sí. En la pregunta tres de la siguiente página nos pide que nosotros determinemos el tema, o sea, ¿de qué trata este fragmento? En la A, el ejercicio de las labores por profesionales especializados, las generaciones futuras del Perú o las responsabilidades de las nuevas generaciones. La C. La C. La C, Miss. La C. Las habilidades de las nuevas generaciones. ¿Cierto? Ahora, ¿cuáles fueron los excesos de la independencia? ¿Cuál fue el contexto en el que el autor escribió este discurso? En el poema mencionas, ¿cuáles fueron los excesos de la independencia? ¿De qué exceso está hablando? ¿De qué acontecimiento está hablando? Recuerden que en la característica, cuando hemos hablado del realismo, hemos hablado de un acontecimiento. ¿Qué hecho se daba ahí? La guerra civil. La guerra civil, muy bien. Entonces, ¿cuáles fueron los excesos? La guerra civil entre peruanos. ¿Y qué ocasionó esa guerra civil? Aquí se manifiesta en este discurso. ¿La quiebra fraudulenta y la mutilación del territorio nacional? La, claro. O sea, la pérdida de nuestro territorio. ¿No? Vamos a poner, entonces, la guerra civil entre los peruanos. Esos serían los excesos. ¿Cuál más, Iriana? La mutilación del territorio, ¿no? La mutilación del territorio, ¿no? Sí. Vamos a poner como pérdida, ¿ya? La pérdida, la pérdida de nuestros territorios. Y el segundo, Iriana, ¿qué me dijiste? La quiebra fraudulenta. La quiebra fraudulenta de nuestros recursos, ¿cierto? Ajá. Muy bien, entonces, ahí tenemos la respuesta. Ustedes háganlo con su lápiz en el libro. Intenten escribir o escriban con una ortografía adecuada, por favor. Ahora, dentro, yo les expliqué en la teoría las características de Prada. Entonces, vamos a leer estas características que nos están proponiendo aquí. Y de acuerdo a ella, vamos a ver cómo se dieron aquí en este fragmento. ¿Está bien? La primera característica que nos está mencionando acá, o estilo, es que propuso reformas ortográficas para simplificar la escritura. Díganme, por ejemplo, ustedes, ¿en qué se nota la reforma ortográfica? ¿Cuándo dice hoy? No. Cuando dice hoy. De la I. 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 Muy bien. En el uso de la I. Vamos a poner así. En el uso de la I. ¿Por qué? Por la I. Y es cierto. En el uso de la I por la I. Otro caso. ¿Qué más? En generación. En generación. De la J. De la J. En el reemplazo, ¿no? El reemplazo de J. El reemplazo de J por... O es al contrario, ¿no? El reemplazo de G. O viceversa, ¿cierto chicos? Porque en ambos casos lo utilizo. Por J. Listo. Ahí está. Eso es en cuanto a la primera característica. Ahora nos pasamos a la siguiente. Dice que realizó una acuciosa e interesante radiografía de los males que aquejaban a nuestra sociedad peruana. Por ejemplo, ¿cuál es el mal que aquejaba a nuestra sociedad de esa época? Cuando dice de aficionados que presumían de omniscientes. ¿Cómo, Sara? ¿Puedes hablar más fuerte? En la parte en la que dice que... Aficionados que presumían de omniscientes. ¿Ya? Y ahí muestra el ejemplo. Esa es la parte que leyó Heide, precisamente, ¿no? Claro, ahí está eso, Sara. Y si estás, estás guiándote, pero vamos a especificar. Ahí dice, no sin especialistas. O más bien dicho, con aficionados que presumían de omniscientes. O sea, de saberlo todo, ¿no? Ensayos de aficionados, por ejemplo. Ensayos de aficionados en diplomacia. Ensayos de aficionados en economía. Ensayos de aficionados en legislación. Y hasta ensayos de aficionados en tácticas y en estrategias. Quiere decir, por ejemplo, tú eres administrador, pero te metes en derecho. Tú eres político y te metes en la medicina. O sea, de eso está hablando. Entonces, vamos a decir aquí, en este caso, entonces, que se realizó en el ejercicio de especialidades o profesiones que no correspondían. ¿Está bien? En el ejercicio de especialidades o profesiones que no pertenecían. ¿Está bien, chicos? ¿Sí? ¿Están escribiendo? ¿Sí? ¿Están escribiendo? Ahora, en cuanto a la información del texto. En la número uno nos pide, integra la información explícita del texto y escribimos verdadero o falso de acuerdo a lo que corresponde. En la A pregunta, los responsables de la formación de una nueva sociedad son los jóvenes. Eso dice el texto. ¿Es cierto? ¿Verdadero o falso? Es falso. ¿Verdadero? Verdadero. 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 Pasamos al siguiente. La nueva generación es siempre alegre y bulliciosa. Característica que no permite que sea reflexiva. ¿Es verdadero o falso? Falso, falso. Falso, falso. Falso, porque se contradice en la parte final, ¿ya? Letra C. ¿La nueva generación tiene una gran responsabilidad que cumplir? Verdadero. Verdadero. Bien. Verdadero. Verdadero. ¿Ya? Ahora, en la 2 dice, determine si escribe el significado de esta frase. Marque la frente. Busca, busca, busca. Busca con un. Con un sello de indeleble ignominia. ¿Qué significa la palabra ignominia? Una ofensa grave. Una ofensa grave que sufre el honor y la dignidad de una persona. Deshonor público. Bien. Si no dije primero. No, afrenta es. Afrenta grave. ¿Es ofensa mí? Afrenta pública. Claro, afrenta pública también. Afrenta. ¿No era ofensa? ¿Ah? Ofensa. Ofensa. Ofensa grave. ¿Cuál? Afrenta u ofensa grave. Es lo mismo. O sea, afrenta es una palabra culta. Ofensa es una palabra coloquial. ¿Ya? Afrenta. 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 Afrenta grave. Pública. Mente. Vamos a poner. Hay que escribir correctamente. Pública. Mente. ¿Ya? ¿Está bien? Eso sería aquí entonces. Él sin ninguna palabra más para su vocabulario. Ahora, en la C, vamos, otra característica de Prada. Su prosa fue sonora, acusadora, impetuosa, implacable y mordazmente directa. Entonces, ¿en qué parte o en qué partes del texto se aprecia eso? O se aprecia en forma general. En forma general. En forma general, ¿no? Durante todo el texto y en sí, chicos. O sea, no solamente fragmento. Durante todo el ensayo de Prada se aprecia una acusadora, impetuosa, impecable y mordazmente, o sea, una característica propia del autor. ¿Ya? Vamos a escribir entonces. Ahora, subraya. En el siguiente nos pide que subrayemos las metáforas que emplea el autor en el primer párrafo. Nada más. Y luego vamos a explicar a qué se refiere. Nos ubicamos entonces en el primer párrafo de la obra. Solo en el primer párrafo. Dice, señores, los que pisan el umbral de la vida se juntan hoy para dar una lección a los que se acercan a las puertas del sepulcro. ¿Será una metáfora eso, pregunto? Sí, mis. Sí. A ver, ¿a qué se refiere esta metáfora? Está refiriéndose que a las personas que ya están casi cerca de la muerte, que les va a dar una lección acerca de que han estado junto mal. ¿Cómo el efecto significa? ¿Obre el capón ha estado en la nueva zona? A ver, otra vez. Ah, no. Ya, ya. Es que si estuvo junto con eso de los que pisan el umbral, entonces sería que los niños ahora van a enseñar que han estado haciendo mal a los viejos, a los anteriores. No sé si me explico bien, mis. No, no te preocupes, Sarita, yo te entiendo. A ver, además, cuando dice, los que pisan el umbral de la vida se juntan hoy para dar una lección, no se está refiriendo a los niños específicamente, se está refiriendo a los jóvenes. ¿Ya? Ya, ya. Que pisan el umbral de la vida se juntan hoy para dar una lección. ¿Cómo les van a imponer sus ideas a los adultos a partir de ese momento? Bien, no a imponer, sino a proponer, ya, esto, sino a proponer. En este caso, se refiere a los jóvenes que quieren proponer sus ideas. ¿A quién? A los adultos. A los adultos. ¿Está bien? Vamos a poner entonces. Y, gracias a Dios, ¿cómo tú lo tienes? Sí, tú te vas a entrar. Sí, tú te vas a entrar. ¿Ya tienen ahí la respuesta? Ahora, pregunto, ¿cuál es la responsabilidad, en este caso, que delega González Prada a los jóvenes? ¿Cuál es la responsabilidad que él les está dando? De cambiar la sociedad. De cambiar una sociedad y crear a la vez. ¿Qué tipo de sociedad deben crear, según lo que hemos respondido hace rato? ¿Qué tipo de sociedad debe ser esta nueva juventud? ¿Respetuosa y solidaria? Responsable. Justa. Una sociedad responsable. Respetuosa, tolerante, solidario, humilde. Eso es lo que quiere, ¿ya? Con este discurso. Muy bien. Una sociedad con valores. Exacto. Una sociedad con valores. Muy bien, señorita Pinde. ¿Ya tienen las respuestas entonces aquí? Ahora, vamos entonces en este momento a agradecerles a ustedes por haber participado en esta clase. Muchas gracias. Muchas gracias también a todos los chicos que sí siempre están con nosotros participando. No se olviden que ustedes pueden ver el video las veces que quieran para poder desarrollar su libro, para poder estudiar. Y ahora me quedo un momento con mis chicos de San Juan Bosco. Y hasta la próxima.